En este vídeo no sólo vamos a hablar de Pierre Latégui, sino que vamos a contar una historia reciente que os va a gustar. Pierre es un piloto francés de rallies que nace el 22 de octubre de 1948. En 1982 debuta en el Paris D'Alcá, consiguiendo una cuarta posición. En 1983 repetiría, logrando podión en la tercera posición. En 1984 probaría fortuna en el equipo Ladapoc. Ese año abandonaría. En 1985, Pierre competiría con el Ladaproto, que nos centra en esta historia que al final contaremos. En esta edición, los tres Ladaproto no acabarían el Dakar por rotura de suspensión. En 1985, Pierre ganaría su primera baja a la gol. En 1986, Pierre repetiría, acabando en la segunda posición. En 1986, Latégui volvería a participar en el Dakar en el equipo Ladapoc, consiguiendo una cuarta posición. En 1987 volvería a participar en el Dakar en el equipo Ladapoc. Este año no acabaría. En 1988, Pierre deja la escudería Ladapoc para formar parte del equipo Michubichis. En 1991 alcanzaría el segundo puesto en el Rally Paris-Dakar. En 1992 comienza a formar parte del equipo Citroën. Ese año conseguiría la séptima posición. En 1993 rozaría la gloria, con una segunda posición. Pierre Lartiguise proclamaría campeón de la Baja Aragona en los años 93, 95 y 97 bajo el equipo Citroën. En los años 94, 95 y 96, Pierre alcanzaría la gloria, siendo tricampeón consecutivo del Dakar. Además se proclamaría cuatro veces campeón del mundo de los Rallys todoterreno. A lo largo de su trayectoria como piloto, cuenta con un palmarés repleta de éxitos. Pero vayamos a la historia que nos conlleva este vídeo. ARC Racing Madrid, recientemente adquirido en Francia, el Ladaprotoc que pilotó Pierre Lartiguise en el Dakar de 1985. Manuel Cabrera Blanco, CEO de la empresa, nos cuenta que su objetivo es devolver a la vida este clásico con los mismos colores que participó en su día en el Dakar. Y atención, aquí viene lo fuerte. Y disputar el año que viene en la segunda edición del Dakar Clásicos. Sí, sí, lo habéis oído bien. Vamos a estar muy atentos con la evolución de este proyecto llevado a cabo por ARC Racing Madrid. Si te gusta el contenido que realizamos tanto Paco como un servidor, suscríbete y activa la campanilla.